que decía, este es el rey de los judíos, y en aquella cruz se pronunciaron unas palabras que marcaron el destino de la humanidad, en una de ellas encerraba el amor por la humanidad cuando dijo, padre perdónalos porque no saben lo que hacen, su sufrimiento fue sin la ayuda de su naturaleza divina o la intervención del padre al decir, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? y algunos de los que estaban allí le oyeron y decían que llamaba al profeta Elías, los tres años de su ministerio se completaron en la cruz, en el Calvario caducó el antiguo pacto, y un nuevo pacto entraba en vigor, la gracia, al pronunciar las palabras, consumado es, el unigénito de Dios no estuvo exento de la muerte, nació humanamente y murió humanamente, su madre lo vio nacer y también lo vio morir, Jesús fue el cordero escogido desde la eternidad fue el cordero mudo que se dejó llevar al matadero, Jesús el cordero inmolado, clamando a gran voz, dijo, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. T половiar el Dios no estuvo excepcionando mi espíritu, si me dan y mig句otos mis milagros iels están al lado abarol, no he tocado tu manco al pasar, sin descostarme de�pos Amén. 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 Amén.